¡Eh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Estamos cantando desde antes de empezar a grabar, sepan disculpar ¡Hola! ¡Hola! Esto se debe ser tan viejo que no debe ni pagar derecho, así que pone el tema original ¡Hola! No va, no va Bueno, bienvenidos a un nuevo e-Reality Express musical, aparentemente, del 28 de julio Donde vamos a estar repasando las 11 novedades que están viendo en pantalla y también las reediciones pertinentes ¡Hola, Juani! ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tan pertinente es tu día hoy? Me cagué de frío No, no es para que respondas la novedad No, sí, sí, pasa que estoy consternada con el frío Porque un día hace frío, otro día no, no sé No sabemos si es verdad, porque quizás ella tiene una súper estufa con la que se ríe de los demás mortales Y solo quiere mimetizarse con la gente que no... Más o menos, ¿eh? No paga 20 lucas de luz, así que... Bueno, Nico, ¿cómo andas? ¿Te recuperaste de los 20 lucas que vas a hacer de luz? ¿Otodavía no? No, estoy viendo cómo no las pago Bueno, si hay algún abogado o alguien que sepa cómo Nico puede prestarle algún recurso para no pagar las 20 lucas de luz Nos puede dejar un comentario en el video y... Sí, por favor Porque usa el hashtag Nico, dame tu dinero Este, Garfios, ¿andás por ahí? Garfios Eh, vamos Mirá cómo brilló Hoy no está tuneado, ¿eh? Hoy no te tuneaste Se ve que no... Pero el Gar... Me parece que al Garfio lo pulió un poquito, igual, ¿eh? Se lo ve un poquito más brilloso ¿Le hacés mantenimiento al Garfios? Garfios Debe ser difícil, ¿no? Más o menos Un sablem Trabajás con afilador, tenés afilador en tu casa Después queremos que nos cuentes... Ah, ok, las dos cosas Mirá Bueno Bueno, pasemos por las novedades Porque son bastantes Así que tenemos que arrancar Elegí vos, como siempre Lo que vos quieras Eh... Eh, contrasionismo Número 4 Eh... Mirá qué linda tapa Pará, ¿cómo estará? Yo, yo, Toro... Ah, ahí está Ahí está Es multidimensional el tomo este Lo agarran como quieren Pero lo leen al derecho, por favor, ¿eh? Claro El tomo número 4 Stone Ocean ¿De cuántos, Juan? ¿Cuántos tomó? 11 11 tomos Ah, mirá Qué linda Casi lo digo mal Casi la mitad estamos ya en un... Rápido Sí, sí ¿Recordás? Hace unos años decíamos ¿Cuándo vamos a llegar a Steel World Run? Y estamos ahí nomás ¡Ja! Es verdad Eh, Landshut Ahora para fin de año Estaríamos encargándolo, mirá Sí ¡Eh! ¡Eh! Hablando de muchos tomos Que tenemos que sacar todavía Tenemos Kingdom Número 11 Número 11 Sí De 859.758 Siga avanzando Juan es fanático de esta serie Que lo admita Sí, sí, sí Sí, a Juan le das 700 tomos Agártelo en el canal de ese personaje Ah, le gusta el personaje, mirá Y elige primero el Kingdom O sea, tira todo lo demás a la mierda Salvo que haya un Kurochitsugi Ahí sí también se lo pelea a Kingdom Sí, también, sí No puedo dar Oh, Luz a Ranger Tomo número 2 La preferida de Nico Luz a Ranger Yo me pongo música de los Power Rangers Cuando hacemos este tomo Porque suena parecido a Luz a Ranger Bueno, para los fanáticos de las Kintiyizas Acá tienen otra hora del autor Recuerden que el tomo número 1 Viene con las postercitas de regalo de las chicas Sí, para los fanáticos del Toku también Que tenés un manga Toku de vez en cuando Viene bien Sí Me parece que está muy divertido Sale el horror Sí Tan anormal como Ren a Girlfriend Ren a Girlfriend Reaparece Mami en este tomo Después de unos tomos de descanso ¿Mami sería la rellana? ¿Qué actual que es esto? Y pareciera, ¿no? Porque primero lo corta el protagonista Cuando ve que está con otras chicas Le aparece de vuelta Es la Toxiconchuda, ¿eh? Definitivamente Definitivamente Bueno, ahora reaparece a ver cómo se entromete Ah, este tomo tiene unos juegos Ahora que me acuerdo Tiene un crucigrama Tiene una de buscar las diferencias El autor se inspiró mucho Ah, y usted le pasó la bomba Corrigida Es para el verano Claro, claro Bueno, el crucigrama es un poco complicado Porque es todo con giragana Pero... Si le ponen ganas Lo podés llevar a la plaza en el verano Para hacer tú Claro Que va a durar todo el verano, seguro Sopa de letras, lo que quieras Dale Aprende en capo Tenemos Trinity 7, número 20 Esperadísima serie Mirá ese verde Mirá que lindos colores Estaba... A mí siempre me gustó la edición de esto Compra en este tomo solo por los colores Y después el resto de la serie Primero arranca por el 20 ¿20 tomos de cuánto? ¿20 tomos de cuánto, Juan? Y este va a 31 y sigue en Japón Ah, mirá Mirá Garfios, eh, cómo destaca Lo importante es no aflojar Ah... Bueno Mirá esos... Mirá esa tinta Mirá esa sonoma Me agarra un calambre Claro, después de esos desplegables Trinity 7, a Nico le agarra un calambre Le agarra un calambre en la entrepierna Agarrate algo más tranqui ahora, Garfios Sí, como por ejemplo Biscomple, ahí que está Claro, justo, sí, tranqui Para que Nico pruebe cosas nuevas Tenemos a los hermosos furros de Biscomple La serie que primero iba a ser unitaria Después no Después resultó que iba a ser de tres tomos Y al final tampoco Así que yo Encaríñense con esta serie Porque parece que viene para largo Acá hay varios... Yo le sumo un poquito más nada más O sea, contémosle a la gente Esta serie originalmente era de tres tomos Pero bueno, la autora Como esta es una serie autoconclusiva De autoconclusivos Relatos autoconclusivos Del universo de Beastars Decidió sumar Algunos capítulos más Que están saliendo en Japón Pero bueno, por ahora tenemos Este tercer tomo Es el final Si sale un cuarto allá Lo publicaremos más adelante Obviamente Pero bueno Hasta acá estamos En ese tomo hay un capítulo Muy sugerente De una masajista OJ Ojo 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 Es que se masajea la colita Y ahora tenemos Medinavis número 11 Cuidado por donde abrís Garfio Que acá está complicado En este tomo Siguen bajando al abismo Descendiendo a las capas De las profundidades Se encuentran con el Iba a decir el sorete Con un siluato blanco Que bueno Se encuentran con vos Pichón pobre Claro No sé si ese No es otro Es un mundo muy particular Aparte como terminaste De siluato a sorete O sea Bueno Bueno One Piece Número 70 Buena gente Como la de One Piece El final de la saga Punk Hazard Eso le iba a decir yo Pero bueno El final de la saga Punk Hazard Lo pueden decir dos veces No hay problema chicos Que es el final De la saga Punk Hazard Mirá que buen desplegable Que buen desplegable Que lindo Todos los tomos Están desplegables Juan Si Todos los tomos Hey Si Nico Millones de páginas color Ah es verdad Es verdad Tiene un montón de páginas De color Pero un montón Si más se agotó 50 millones de veces Así que me imagino Que está saliendo mucho Se ve que le va mal Y hablando de series A las que le va muy bien ¿No es cierto Garfio? Vas a agarrar un éxito Que es Sakamoto Day Número 6 Esta serie es muy divertida Muy original también Está muy buena Tiene tapas muy buenas Si también Si Bueno yo soy A mi me entra todo mucho Por los ojos Tiene tapas muy buenas Y nada Ahí me va por ahí Yo soy fanático de eso Chainsaw Man Blue Lock Sakamoto Fanático de las tapas Bueno esta serie Me gusta del tipo original Como la de Goku Shufudo Claro también Otra Es una más o menos Parecida No tanto obvio Pero tienen más o menos La misma onda Me refiero al concepto original ¿No? Sí, sí Sí Del ex Yakuza Bueno la diferencia Que en Goku Shufudo El tipo los convence A todos De hacer cosas hogareñas Y dedicarse a negocios Ah claro, acá no Claro Como que No dale Sakamoto Volvé al ruedo Dale No, en Sakamoto Hay tiro, sangre Cada rato Y hablando de tiro y sangre Como en Tokyo Revenger Cada rato Exactamente Tokyo Revenger Número 20 Esta tapa te gusta ¿No Juani? Sentís cosas por esta porrada Entonces es Kaku Que bueno Tiene mucho protagonismo En este tomo Es el final de la saga Si no Pasar rápido ¿Por qué no? O el anteúltimo Está por ahí Sí Momentos importantes Culminaría yo Está lindo Está lindo Muy buen tomo Muy buen tomo Obviamente Spy Family Número 11 Mirá esos dos guachines Del colegio Que los odiás Y los querés Al mismo tiempo Mirá Esta sí que le va bien ¿Eh? Sí Fabuloso Después tenía esa tinta metalizada Las páginas a color Todo La verdad que la edición Es hermosa Sí Mirá Tiene texto Hasta en la contratapa De la tapa interna En todos lados Si les gusta leer Me imagino que la más ¿No? Sí Sí A Juani le encanta Seguro Sí Ese logo es así En el original No piensen que lo invertimos Por error Uy no Se dieron No No me di cuenta Para que lo veas al espejo Y puedas ver el nombre bien igual Bueno acá también Otra serie así De gente que está haciendo su labor Tratando de que no lo detecten Con estos espías Asesinos Chica que sabe Realmente Perro que Predice el futuro Muy bien ¿Te acordaste de todo? ¿Viste? Mierda Es que me gusta Spy Family El secreto es que empieza con ese Sensei Y por eso te lo acordás Golpe bajo Número 20 Ya vas a ver Bueno ahí pasaron Lo que fueron Las 11 novedades De esta semana Un montón Sí son bastantes Hay que sumarle Hay que sumarle las reediciones Que son 4 ¿No? Si mal no tengo acá Exactamente Son 4 ¿Cuáles son? Pará pará Me quiero Sí está bien Estoy bien Estoy bien Estoy en lugar correcto Lo digo como si fuera ¿Quién? Coba Verli No, no, no puedo No puedo Voy a ser denunciado Por Marito Va a ser muy difícil Aparte Lo tenés que sacar Lo agarré Lo agarré Lo agarré cualquiera Bueno Tenemos El tomo número 3 De Made in Aves El número 2 De Oshinoko Y Tenemos Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood Número 1 Y Jojo's Bizarre Adventure Sardar's Crusader Número 9 Que este ya No se debe completarlo Ah, ahí tragué Perdón Recompletar Lo agarré Jojo's Bizarre Adventure Todo va Exactamente Recuerden que estas Todas las novedades De la semana Pueden Encontrarlas En LAComequeria.com.ar Donde tenemos Regalitos Envíos gratis A partir de dos tomos Y Alguna cosa más Que me estoy olvidando Pero Mis compañeros podrán Poster de regalo Una Tarjeta autografiada Por Garfios Un personaje De Gachacuta Ahí Atendiendo el depósito También Ah, sí Exactamente Muy importante Y También Les recordamos Que se ingresan A nuestra web Ibrea.com.ar Y se van a la parte Del calendario De próximas salidas Van a tener El calendario Confirmado O casi confirmado De todo lo que va a estar saliendo En agosto Por completo Así que Pueden ir planeando Sus compras Y bueno Obviamente Todo lo van a poder encontrar En nuestros Ibreary 10ps Sí Agosto ya está Vido por semanas Y también tenemos Lo que Proyectamos publicar En septiembre Ah, mirá No lo había visto Cosas Ah, y mirá Hasta nos animamos A principios de octubre Epa, nos jugamos Epa, lola Mucho para dar Bueno La semana que viene Vamos a estar mostrando El tomo único De Tatsuki Fujimoto Goodbye, Eri Además de las nueve De la semana ¿Qué tal? No, a mí no me dijiste Nada de eso ¿Cómo que no? Bueno, bueno A ver, esperaste Sí, sí, sí Muy esperado Aparte de un autor Que le va súper bien Que es, bueno Justamente el de Chainson Sí Tiene muy buena pinta El tomo Ya la portada Es súper atractiva Así que Le tengo ganas Ay, bueno Bueno Ya no queda nada más Por esta noche Así es Nos estamos viendo La próxima semana Adiós Adiós Recuerden ir a Anime Con Chau Anime Con Chau Chau Ah, que me quedó Rebueno Porque justo Se me tildó Acá un poco La pantalla Y desaparecí Después del clic clic A mí también Qué bueno que quedó grabado Boludos Chau Chau Chau